Min Shiniri el Dr. Higoro Kano, Kano Higoro. 28 de octubre de 1860, Mikage, distrito de Hyogo, Japón, 4 de mayo de 1938, fue el maestro fundador del arte marcial y deporte de combate judo, además de profesor destacado de educación física, traductor en idiomas extranjeros, inglés, japonés y economista, así como miembro de la diplomacia japonesa. En 1882, Kano fundó el Kikan, o Escuela para el Estudio de la Vía. Su sistema de artes marcial es conocido como judo, basado en las antiguas escuelas de Jiu-Jitsu, principalmente las escuelas Tenjin Shiniri y Kiri, el cual se impuso sobre otros sistemas de lucha cuerpo a cuerpo o Jujutsu, de la época en el Japón. Kano logró que el judo se incorporara con éxito al sistema educativo japonés, al ejército, e inclusive a la policía japonesa desde el principio del siglo XX, incluyendo la defensa, contra golpes, y contra técnicas modernas como la defensa ante varios tipos de agresión, con armas de fuego recopiladas en sus formas o kata. Como deporte, el judo se desarrolló en torno a los lanzamientos, los varidos, algunos derribos, las estrangulaciones, las luxaciones de brazo y la lucha en el suelo. El maestro Kano fue elegido representante del gobierno del Japón ante el Comité Olímpico Internacional. Pese a no estar convencido en un principio de que el judo debiera ser un deporte olímpico, ya que sólo el randori, un pequeño aspecto del judo, podía en ese entonces considerarse como un aspecto competitivo. Ver carta al maestro Unjiko Izumi, traducida en parte más abajo, este hecho se hizo realidad en 1964, en los Juegos celebrados en Tokio. Sin embargo, Kano había fallecido, hacía años, el 4 de mayo de 1938, a bordo del Ikawamaru cuando realizaba un viaje de, regreso al Japón. Kano recibió a título póstumo la máxima graduación de judo, o décimo, 10, Dan, que viste el cinturón blanco. Según la filosofía del judo, este es un camino de, continuo aprendizaje y al morir es como si volviésemos a empezar, de ahí que la máxima, graduación por cinturón, la blanca, coincida con la primera. Actualmente el judo es una, de las cuatro disciplinas de combate, más practicada en el planeta, con 12 millones de, practicantes. Gracias. 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 Gracias.